Música Tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en nuestro espacio estelar al presidente de la Barrigol Dominicana, Manuel Bonilla. Muy buenos días. Buenos días. Y bienvenido. Bienvenido. Manuel Bonilla es dominicano. ¿Verdad? Bueno, mucha gente piensa que quien dirige la Barrigol aquí es extranjero, pero él es dominicano. Me imagino que eso es parte de la estrategia de la compañía, ¿no? Así es. La compañía ha querido mandar un mensaje de que realmente se quiere dominicanizar la fuerza laboral lo más posible y lo más rápidamente posible. Y la forma más fácil de hacerlo es nombrando al presidente que sea dominicano. Y la mayor parte de mi staff es dominicano también. Y a lo largo de los próximos cuatro o cinco años, prácticamente toda la compañía lo va a hacer. Bueno, estuvimos por allá, tomamos imágenes sobre los trabajos que se están haciendo por allí. Pero tenemos 20 minutos para hacer un montón de preguntas porque nada más por Twitter nos han llegado muchísimas. Y precisamente sobre los empleados, nos piden que hagamos la pregunta acerca de cómo se cumplen los derechos de los trabajadores, sobre todo en el área de libertad de asociación. Usted sabe que la Constitución Dominicana dice que los trabajadores podemos formar sindicatos. ¿Se cumple dentro de la Barrick esa libertad de asociación y cómo? Sí, por supuesto. Hay libertad de asociación dentro de Barrick y de hecho tenemos un sindicato formado dentro de la compañía que creo que tiene ahora mismo unos 220, 250 empleados aproximadamente adscritos. ¿De un total de cuántos empleados dominicanos? De un total... bueno, estamos hablando de los empleados propiamente de Barrick, porque recuérdese que en este momento todavía estamos completando la construcción y hay miles de empleados que no son propiamente de Barrick, sino contratistas y subcontratistas de Barrick. De un total de aproximadamente 1.200, 1.400 empleados de la compañía. Entonces, para nosotros la preocupación es una y muy sencilla, que nuestros empleados estén bien pagos y que todos los días estén seguros y regresen a su casa sano y salvo. Todos los días, que es una de las metas nuestras. Que sean parte de un sindicato o no lo sean, para nosotros eso es transparente. Y entendemos que la función del sindicato es la misma función que tiene el Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Es velar por la seguridad, por la compensación adecuada de los trabajadores y las condiciones en general. Pero hay algo que uno tiene que acordarse, que la minería, a gran escala como esta, es un negocio a nivel mundial y competimos con todo el mundo. Nuestros empleados no solo están compitiendo localmente, sino a nivel global. Y por tanto, el pago de nuestros empleados es sustancialmente mayor que la media dominicana, porque compiten a nivel mundial. Y están muy bien pagos. Entonces, ¿el sindicato existe? Sí, existe un sindicato. Y no tenemos ningún problema con que exista el sindicato, y con que puede eventualmente, cuando logre los requisitos legales de representatividad, representar a los mismos en negociaciones colectivas. La mina tiene, se calcula bien, 24 millones de onzas de oro y 130 y tantas de onzas de plata. Eso, obviamente, esos minerales que están ahí son propiedad del pueblo dominicano. ¿Por qué no se establece en el contrato que vayan por lo menos 50 y 50 el Estado y la empresa? Bueno, de hecho, el contrato establece esa condición. El contrato, obviamente, y su enmienda es algo de este grueso. O sea, es un poquito... lo que voy a decir ahora es una simplificación de lo que es el contrato, obviamente, porque es algo complejo. El contrato, entre las partes, entre el Estado Dominicano y Barrick Pueblo Viejo, establece que habrá tres tipos de pago. Un pago de un royalty, que es el 3.2% de las ventas brutas de la compañía, sin tomar en cuenta ningún tipo de costo, o sea, de ingresos brutos. Luego, el 25% de impuestos sobre la renta, que es, obviamente, tradicional. En este caso, se fija 25, o sea, no sube ni baja por el 25. Bueno, pero eso lo pagan todas las empresas que existen. Y en adición a eso, la compañía paga el 28.75% de sus beneficios después de pago de impuestos sobre la renta al Estado de nuevo. Y eso tiene un tope, que es el 50% de los flujos netos de capital, que, de hecho, por los precios del oro estar tan elevados como están hoy en día, gracias a Dios, para todas las partes, realmente ese va a ser el patrón que va a guiar los ingresos del Estado. Y a lo largo de los próximos 25 años van a recibir el 50% del flujo neto de capital. Mira, precisamente, lo sabemos nosotros, pero para los televidentes que no lo saben, había un contrato con la Plaza Erdón Dominicana para la explotación de esos yacimientos. Y la Plaza Erdón fue comprada por la Barricol. Correcto. Pero en lugar de seguir trabajando con el contrato que había, se reformó el contrato o se hizo un nuevo contrato. Y entonces, el contrato con la Plaza Erdón incluía un 25% de participación de utilidades netas del Estado. De utilidades netas. Entonces, el precio del oro, ahora y cuando se hizo el nuevo contrato, es mucho más alto que el que había entonces. ¿Por qué se eliminó esa parte del 25%? De hecho, ese es un error de interpretación. Nunca ha habido un 25% de las utilidades netas. La forma de pago no ha variado en el tiempo. Lo que varió del contrato original al contrato enmendado es lo siguiente. Les mencioné los tres tipos de pago. También hay una recuperación de la inversión inicial por el socio que aporta capital, que en este caso es PBDC, Pueblo Viejo Dominicano Corporation. Y lo que varió fueron dos cosas. Uno, que ese aporte iba a tener un 10% de retorno mínimo garantizado al hacer la recuperación. Para la empresa. Para la empresa. Que asumía todo el riesgo financiero. Y dos, para compensar del otro lado para el Estado, el pago del impuesto complementario que te mencioné, que era un 28.75% del beneficio después de impuestos, originalmente era un 5, 10, 15, 20, hasta un 25, y ese porciento se fijaba dependiendo del precio del oro. En el contrato enmendado se fijó no solo al tope de un 25, sino que se subió a un 28.75% y con eso compensa. Eso lo que logra es que se garantizó que la inversión que hizo Barrick en un momento dado estaba garantizado el retorno, especialmente en unos momentos donde, estamos hablando de 2008, 2009, era el pico, digamos, invertido, el punto más bajo de la economía mundial, y la banca internacional demandaba un retorno mínimo garantizado. Pero también hay que ver otra cosa. Se hizo una inversión sustancialmente mayor a la que se había planificado originalmente con Placer Dome, por varias razones. porque se está utilizando una tecnología mucho más avanzada que protege el medio ambiente, donde todo se procesa en un entorno cerrado, que son los autoclaves famosos que vimos hace unos años transportarse desde Samaná, perdón, a la mina, y otras tecnologías adicionales, y todo eso garantiza primero el medio ambiente. Pero segundo, por la tecnología que estamos utilizando, prácticamente se duplicó. Se estaba hablando en aquella época de unos 12 millones de onzas de oro. Ahora estamos hablando de 23.7, prácticamente 24 millones de onzas de oro. Se duplicó la cantidad de oro que se puede minar con esta tecnología. Y en conjunto, el ingreso del Estado es mucho mayor, hoy, después de la enmienda y después de la inversión adicional que se hizo, que previo a dichas modificaciones. Sí, pero en lugar de ese 25%, el nuevo contrato dice que el Estado Dominicano no obtendrá beneficio hasta que la Barry Gold haya recuperado su inversión, y además tiene, tal y como usted señala, un 10% de la tasa de... No es exactamente así. Es el ingreso del impuesto complementario. O sea, el royalty y el impuesto sobre la renta ingresan al Estado desde el primer día. El ingreso del impuesto complementario, la participación de utilidades netas, el PUM, como se le llama, es el que se comienza a cobrar solamente después de recuperar la inversión. Lo cual es lógico. El socio que aporta el capital recibe el capital. Una vez que el capital ha sido recuperado, ambas partes entonces comparten que va a ser al 50% de flujo neto porque llega por el precio del oro. Ese tope se va a cumplir con esos tres impuestos sumados y entonces se divide en el ingreso que produce la mina luego de deducidos los costos de operación. Pero se ha criticado este aspecto del contrato. Lo primero es porque un socio que es el dueño de lo más importante, que es el mineral que está ahí, tiene que garantizarle a su socio que recupere su inversión. Estamos en el mundo capitalista. La función del capitalista es arriesgar un capital porque hay que garantizarle resultados. Ustedes tienen la tecnología, obviamente, esa misma que usted señala de punta que garantiza que se pueda explotar más oro que con las tecnologías que se usaban antes. Pero el oro está ahí. Es decir, pero sobre todo el cuestionamiento es porque si hay que garantizar primero que la empresa recupere su inversión, pero la empresa es la que administra, se puede administrar de muchas maneras. Y si usted dice, bueno, ahora vamos a invertir en esto, vamos a invertir en aquello, ¿puede irse retrasando el momento en que comience a registrarse contablemente beneficios? Es decir, eso no lo controla el dueño del oro, que es el Estado. El acuerdo que se hizo, obviamente, cuando se hace una enmienda de un contrato, se hace porque ambas partes están de acuerdo que la enmienda va a ser más beneficiosa que el contrato original. De otra forma, no se hace la enmienda. La enmienda se hace para, uno, garantizar esa inversión. Es un momento dado donde la banca internacional dice, si nosotros no tenemos la banca internacional, un retorno garantizado, si la empresa no puede reflejar un retorno con el cual nos pueda devolver la plata que nosotros aportamos en préstamo a la empresa, nosotros no hacemos la inversión. Y es lógico, nadie va a invertir dinero cuando tiene un riesgo, especialmente 2008, 2009. Recuérdense la época de la crisis mundial donde el mundo estaba sumergido en una situación sumamente difícil. Pero fuera del Estado, entre quienes, que es donde se ha tomado esa decisión de cómo discutir ese contrato, las críticas han sido muy fuertes. Bueno, ustedes lo saben. Y es sobre todo porque el alegato es que se tomaron decisiones sobre ese contrato atendiendo a los riesgos que usted plantea y que son riesgos económicos. Pero, ¿qué tal el riesgo de la República Dominicana con respecto al impacto ambiental? Ahí hay un riesgo también. De hecho, las dos cosas se tomaron en cuenta porque la selección de la tecnología que se está utilizando con los autoclaves, una de las razones principales es precisamente el asegurar que se va a manejar eso de una forma que proteja el medio ambiente. Es importante dar un poquito hacia atrás e irnos no al 2008, 2009, sino al 2001, cuando el Estado Dominicano hace la licitación inicial para la remediación del daño ambiental existente en la zona de Pueblo Viejo y el minado de los sulfuros de oro en la zona. Eso era cuando era la Plaza del Dome. Bueno, eso era cuando todavía no existía la Plaza del Dome. Eso era cuando el Estado Dominicano... Esa era la licitación que ganó la Plaza del Dome. La licitación que ganó la Plaza del Dome. El Estado Dominicano se encontró con una situación donde le estaba apostando un montón de plata, donde tenía una contaminación tremenda porque la tecnología que había sido utilizada anteriormente por la Rosario para tratar de minar los sulfuros fue inadecuada y produjo una contaminación muy significativa. Se había dejado ya una situación. Cuando entra Plaza del Dome en ese momento a la licitación junto con otros se encuentran que uno de los requisitos del Estado específicamente ustedes tienen que resolvernos este problema de legado histórico medioambiental y se hace eso y el minado. Cuando venimos nosotros ya se adquiere la compañía y se dice se puede hacer una serie de modificaciones que beneficien a ambas partes. Uno, aumentando la inversión vamos a aumentar significativamente prácticamente al doble el volumen de oro que vamos a minar. Dos, aumentando la inversión vamos a poder utilizar una tecnología que extrae el ácido sulfúrico de esas rocas sulfurosas y se neutraliza posteriormente con cal dejando cero impacto desde el punto de vista de la acidificación y además convierte cero impacto desde el punto de vista de la acidificación y además convierte a los metales pesados en una forma de cristal no hidrosoluble por tanto no entran al agua al subsuelo una vez que están depositados en las colas. Entonces esta tecnología que cambia le cambia la cara completamente a la minería a nivel mundial es la que se utiliza es la tecnología de punta la tecnología más avanzada del mundo esta mina va a ser el estandarte de Barrick a nivel mundial esta mina tiene controles ambientales de forma tal que nosotros podemos garantizar de que al recuperar el oro estamos dejando una cola que es no nociva ¿qué piensa de lo que dice la Academia de Ciencias al respecto? Mire el proyecto de Pueblo Viejo ha sido vilificado de forma indebida y maliciosa en muchos casos pero en otros casos también ha sido vilificada por personas que repiten algo que se dice tantas veces que como dicen una mentira repetida innumerables veces a veces se convierte de la Academia de Ciencias que estamos hablando pero la misma Academia de Ciencias la misma Academia de Ciencias no ha tenido uno toda la información necesaria y dos hemos tenido unos también detractores que han sido parte de la Academia que han por razones propias de esos actores han atacado de una forma vil a la compañía y de una forma no real de una forma con falsedades muchas de las cosas que se han dicho son totalmente falsas independientemente de las razones que pudieran tener las razones de alguien para atacar pues no explica el meollo de un ataque no sé si me entiende o sea bueno cualquiera puede tener razón ¿qué importa? o sea el tema es si está diciendo la verdad usted dice que es falso que hay falsedades en lo que esgrime la Academia de Ciencias desde el punto de vista del impacto medioambiental de la operación si primero tenemos que separar lo que es la Academia de Ciencias y lo que son personas que han pertenecido a la Academia de Ciencias que son dos cosas distintas ya o sea y eso es muy importante hacerlo no se ha no se ha utilizado la verdad ni toda la verdad en su momento y se ha ignorado una serie de hechos y se ha hecho por asuntos personales de algunos de esos miembros que están ahí y de otros miembros también gran parte de la culpa es de Pueblo Viejo ¿por qué? porque Pueblo Viejo duró tres o cuatro años donde tomaba la actitud de quedémonos tranquilos no respondamos a estos ataques que eso es algo que va a pasar pero en nuestro medio nosotros sabemos que el que calle otorga sí, pero si lo volvemos a los asuntos personales o sea nunca nunca vamos a a leer por eso esto no es un asunto personal esto es un asunto de ciencia esto es un asunto de datos por ejemplo el arroyo margajita que uno lo ve desde el aire es color ocre oscuro sí lo que han explicado ambientalistas es que eso va lanzando sobre la presa de Artillo metales pesados algunos dicen que las carpas que se crían ahí los peces se les ha detectado una presencia de cadmio y que eso puede provocar cáncer en las personas que se coman esos peces mire algunos dicen yo tengo amigos que dicen que algunos son mucha gente lo primero es que hay que hablar con datos y hechos y ser preciso el arroyo margajita tiene un ph de cerca de 2 que significa que es un ph sumamente ácido el agua normal tiene un ph de 7 que es neutro mientras ese ph baja de 7 hacia abajo significa que es ácido ahora eso existe eso está ahí desde la que trabajó la rosario y es lo que nosotros hemos heredado y precisamente el trabajo que está haciendo el pueblo viejo es el de extraer los ácidos de esas rocas para reducir sustancialmente hasta eliminar el ácido que entra al rollo margajita y que contamina con acidez primordialmente el atillo ahora metales pesados es importante también lo que le dije cuando nosotros procesamos nuestros minerales en el autoclave que comenzará ahora a mediados de año porque recuerden que lo que estamos es en construcción eso queda de una forma no hidrosoluble y no va a haber entrada de metales pesados al margajita que puede existir algún tipo de contaminante en el margajita que heredamos nosotros que estaba ahí de la operación minera anterior es muy posible aunque hemos realizado millones de dólares en limpieza de metales pesados de químicos contaminantes para limpiar la zona y reducir esa contaminación la mayoría de las preguntas que nos llegan expresan preocupación por la contaminación de los ríos con la operación de la mina la Unión Europea prohibió la cianuración el uso de cianuro para el procesamiento del oro en todos sus países eso fue el año pasado después de que en el río Danubio hubo un desastre un derrame que afectó a seis países aquí seguimos procesando el oro con cianuro y usted está al tanto de esa prohibición en la Unión Europea la prohibición de la Unión Europea se refiere a a cianuro en minas ellos no tienen minas de oro y por tanto es un como dicen los americanos un mood point si usted dice que usted prohíbe en su casa que se coma espárrago y usted nunca come espárrago no ha prohibido nada entonces pero déjeme explicarle el cianuro se utiliza a nivel mundial con excepción de algunos sitios para extraer el oro porque es la única sustancia que hasta ahora aunque se están estudiando varias sustancias más a nivel de laboratorio puede disolver el oro y la plata y permite la extracción de minería de gran nivel sin embargo es importante que se entienda qué es el cianuro y cómo funciona el cianuro es una sustancia altamente tóxica y por eso hay que tener digamos el término respeto con el cianuro y hay que tener equipo y tecnología y personal altamente entrenado para manejarlo porque es altamente tóxico sin embargo el cianuro primero en nuestra planta se reutiliza múltiples veces y luego de que sale se destruye tenemos una planta de destrucción de cianuro y el cianuro es una molécula muy sencilla que existe de hecho en la naturaleza cuando usted se come unas cuantas almendras o se come un melocotón o se come una guayaba está de hecho comiendo un poquito de cianuro que contienen esas frutas es algo natural y el cianuro al sol se destruye solo entonces es un asunto de tener cuidado en su manejo y en ninguna minera a nivel mundial hasta ahora ha ocurrido un accidente con cianuro de contaminación significativa ¿por qué? porque las mineras obviamente que lo usan diariamente son sumamente cuidadosas y dentro de las mineras Barrett que es la mayor minera de oro del mundo fue la primera asignataria del código de cianuro a nivel mundial que es un código autoimpuesto de cómo se maneja el cianuro bajo qué normas y nuestro personal en República Dominicana ya ha sido entrenado para hacer eso y para manejarlo con cuidado y tenemos toda esa infraestructura en sitio se nos acabó el programa pero si me puedes responder brevemente el año pasado hubo un aguacero y se rompió un dique entonces la preocupación es qué garantía tenemos de que no se produciría aquí un derrame o un desastre buena pregunta cuando los aguaceros de mayo del año pasado que fueron aguaceros torrenciales o sea excedieron la tormenta de un año uno en doscientos años la presa estaba a un diez por ciento de su volumen de construcción o sea era una pequeñita presa que estaba creciendo a ser una gran presa y el agua fue demasiado y le pasó por arriba no hubo ningún daño porque había doble presa un ataguía que es una presa inicial para proteger la segunda y fue la segunda que sufrió daños pero ya de hecho al nivel que tiene la presa ahora y que sigue subiendo no hay ningún peligro porque lo que se hace es que se tiene la capacidad para almacenar esa tormenta de uno a doscientos años y más y evitar que pueda haber cualquier tipo de daño o sea fue la combinación de una presa que se iniciaba su construcción con aguaceros torrenciales pero ya esa etapa pasó y la presa es algo que tiene la capacidad de recibir cualquier tipo de tormenta y de manejarla de forma adecuada usted dijo que el estado dominicano tiene garantizado más del cincuenta por ciento el estado dominicano tiene con los tres ingresos un tope del cincuenta por ciento que con los precios de oro como están ahora una vez que pasa de unos mil trescientos y tanto mil cuatrocientos dólares la onza todos los índices se van al tope y el estado va a recibir el cincuenta por ciento de los flujos netos pero eso es parte del contrato eso es parte del contrato por supuesto y eso es algo muy importante que se entienda porque se ha dicho que el estado va a recibir el tres por ciento el diez por ciento no es así el estado va a recibir la mitad de los flujos netos y eso es algo que le va a dar unos siete mil